Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Brenton Ibarra, ProMaster Organic Nails, y es un placer para mí poder compartir contigo un diseño ideal para esta temporada. Acompáñame a realizarlo con papel y lápiz en la mano. Una vez que he realizado la técnica reversa con el color Petal de Bright Collection, voy a utilizar el color Ecstasy, que es uno de los colores de Euphoria Collection. Este color es un color con un tono dorado, y vamos a aplicarlo con una perla, únicamente en lo que es el área de la sonrisa, llevando el color hacia las anclas de tensión con la pura punta del pincel en ambos lados. Una vez que lo hemos hecho, ahora sí vamos a trabajar un pequeño resaque hacia el lado derecho, o igual hacia el lado izquierdo, tú puedes definirlo según el perfil que vayas a manejar en el diseño. Aquí vamos a trabajar hacia el lado derecho, con este color, presionando perfectamente bien para compactar el acrílico, y que quede bien introducido en las anclas de tensión en ambos lados. Recuerda siempre ir cuidando las simetrías, e ir limpiando lo que es el área de los faldones, para que tengas que limar menos. Ya he definido lo que es la primera parte con el color Ecstasy. Ahora voy a trabajar con una mezcla que tenemos aquí, en el vasito, la cual la realicé utilizando tres partes de Real Beige, que es uno de los acrílicos básicos, y utilicé tres partes de Real Beige, por una pequeña pizquita del color Rouge, que es uno de los Organicolors. Ya mezclados en este vasito, vamos a terminar de realizar todo lo que es la punta. Tomando una perla, vamos a comenzarla a aplicar uniformemente. Recuerda siempre que cuando tú vas a realizar un diseño y utilizas un color muy similar a lo que es la técnica reversa, siempre se recomienda trabajar un color de contraste. Lo vamos a aplicar y llevar el color hacia todo lo que es la punta o la forma para escultura. Cuidando perfectamente bien de alinear los laterales en ambos lados. Aplicamos una segunda perlita, un poco más pequeña, de la misma manera en toda la superficie y la barremos. Esto es con la finalidad de lograr una uniformidad y sobre todo tener una mayor cobertura en lo que es la punta y no se vea traslúcido. Aplicamos y presionamos. Ahora bien, ya que lo tenemos, también he realizado otra mezcla en un vasito completamente limpio y seco. Tenemos aquí, aquí utilicé una parte de Purple, que es uno de los Chroma Glitters, por dos partes de acrílico cristal. Una vez que tenemos ya casi seco, lo que es la punta, vamos a tomar el Chroma Glitter, el color Púrpul, y vamos a aplicarlo con una pequeña perlita y jalando hacia un lado para realizar esta pequeña gota. Tomamos otra más, la vamos a colocar en punta y llevamos de igual manera, pero ahora hacia arriba. Ya que realizamos los gajitos con el color Púrpul de Chroma Glitters, vamos a utilizar Nail Art Pen o Nail Art Duo, cualquiera de los dos, yo voy a utilizar en color azul metálico y con lo que es la parte del pincel, vamos a realizar algunos trazos hacia arriba, otro más, siempre comenzando de una manera muy gruesa y luego llevando, haciéndolos muy delgaditos o más finos. De aquí mismo, de cada uno de estos trazos, vamos a realizar otros más y otros más para realizar como una especie de espigas o raíces. Recuerda que nosotros podemos seguir trabajando llevando el color hacia diferentes posiciones. De igual manera, cuando tú lo trabajas en el set completo puedes realizar el acomodo de diferentes posiciones. Otro más. Limpiando siempre la brocha para que puedan realizar tus trazos lo más fino posible. Ok, ya que lo tenemos vamos a esperar a que seque un poco para comenzar a encapsular. Ok, una vez que hemos terminado de realizar todo lo que son los trazos con Nail Art Duo o Nail Art Pen vamos a tomar acrílico cristal, una perla para comenzar a encapsular aplicando primero en lo que es la línea de tensión llevando hacia los lados y barriendo hacia lo que es la técnica reversa para emparejar la perlita con la técnica reversa y posiblemente hacia el frente para ir encapsulando. Vamos a realizar así la aplicación de cada una de las perlas todas las que sean necesarias para lograr un encapsulado perfecto. Aplicando llevando hacia arriba posteriormente hacia abajo hasta completar la uña. Antes que el acrílico seque por completo vamos a colocar las Magi One desde las anclas de tensión hacia la punta y vamos a presionar firmemente para alinear los laterales de toda la uña que realizamos. De igual manera nos ayuda a levantar peralte y marcar un poco más la curva C. Esto ayudará a aminorar lo que es la parte de limado de los laterales. Vamos a retirar la forma para escultura para posteriormente comenzar a estilizar la uña al gusto. Con la lima Zebra 100-100 Professional de Organic vamos a limar todo lo que es el frente los laterales ambos y toda la superficie hasta estilizar la uña por completo. Una vez que hemos terminado de estilizar la uña con la lima 100-100 Zebra ahora vamos a tomar la lima Spongy Professional 180-180 para pulir todo lo que es la superficie y así retirar todos los rayones que nos dejó el abrasivo anterior. Vamos a pulir perfectamente bien y también lo que es la parte de la punta para retirar cualquier filo que ya ha pulido. por completo con un cepillito para manicure vamos a retirar todos los excesos de polvo. Recuerda siempre cepillar hacia abajo retirar por debajo del dedo y de la uña todos lo que son los excesos de polvo con una gacita empapada de Synergy Wipe que es nuestro agente limpiador vamos a frotar perfectamente bien todo lo que es la superficie inclusive por abajo y los laterales del dedo de nuestra clienta no olvides siempre aplicar Protein Bone en todo lo que es el área de la cutícula antes de aplicar gel finish esto ayudará a tener una mejor adhesión en esa área que vamos a aplicar finish gel para dar terminado completamente brillante y duradero recuerda siempre comenzar por la parte central posteriormente los laterales sin olvidar sellar lo que es el área de los faldones y la punta es importante siempre aplicar con uniformidad para evitar cualquier incidencia en la aplicación una vez que hemos aplicado finish gel vamos a llevarlo a la lámpara Lube por el tiempo necesario para su curado una vez que ha transcurrido el tiempo de curado es así como queda nuestro diseño recuerda que podemos aplicar cualquiera de nuestros seis aromas que Organic Nails se ofrece en todo lo que es el área de la cutícula para hidratar y fortalecer la piel de nuestra clienta es así como queda terminado nuestro diseño espero lo hayas disfrutado tanto como yo fue un placer haberlo compartido contigo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo